¿Cuánto gastó Pumas en Guillermo Martínez y Piero Quispe? Te decimos cuánto gastó Pumas en Guillermo Martínez y Piero Quispe, sus refuerzos para el torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. Te decimos cuánto gastó Pumas en Guillermo Martínez y Piero Quispe, sus refuerzos para el torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX. El equipo de la UNAM se está preparando para el siguiente semestre entre altas y bajas y armando el plantel para el estratega, Gustavo Lema. Mismo que se quedará al mando de la institución felina. El cuadro de los Pumas está por amarrar a sus refuerzos. Tanto Memo, Martínez como Piero Quispe ya tienen su llegada lista al Pedregal. El centro delantero que fuera de la franja del Puebla llega en respuesta de la salida de Gabriel, Toro, Fernández, quien se marcha a la máquina de Cruz Azul y es una de las bajas del equipo auriazul. En el caso de Quispe es el enganche que deseaba a los Pumas de la UNAM desde la temporada pasada pero que no logró concretar. Antonio, Turco, Mohamed ya no tendrá los frutos que había estado esperando por este futbolista, mientras que Gustavo Lema podrá poner a este futbolista dentro del terreno de juego. De entrada, estos son los dos primeros refuerzos de los Pumas para el torneo clausura 2024 y ya han desembolsado una buena cantidad de dinero para hacerse con estos dos elementos. Sin duda alguna, parece que los felinos van fuerte para intentar hacer una plantilla competitiva que esté a la altura de lo hecho el semestre pasado. ¿Cuánto pagaron por los refuerzos? Es así que te contamos cuánto gastó Pumas en Guillermo Martínez y Piero Quispe. Los dos futbolistas que llegan para el equipo universitario de cara al torneo clausura 2024 dentro de la Liga MX, mismos por los que han desembolsado una buena cantidad de dinero para que puedan arribar al Pedregal en este mercado de invierno. Guillermo Martínez, el delantero mexicano de 28 años llega procedente de la Franja del Pueblo. Los universitarios pagaron una cantidad de 4 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Esto de acuerdo con información de la cadena ESPN y el diario AS. Se hacen con la totalidad del pase del futbolista azteca. Guillermo Martínez, nuevo delantero de los Pumas de la UNAM para el torneo clausura 2024. Guillermo Martínez, nuevo delantero de los Pumas de la UNAM para el torneo clausura 2024. Piero Quispe, este mediocentro ofensivo peruano de 22 años llega procedente de Club Universitario de Deportes de su país y lo hace por una cantidad de 2.2 millones de dólares. En este caso apenas se hacen con el 80% de su pase. Le darán un contrato total por 3 años. Es decir, se quedaría con los felinos hasta diciembre del 2026. Es decir, los Pumas gastarían en Guillermo Martínez y Piero Quispe una cantidad de 6.2 millones de dólares para hacerse con dos incorporaciones de cara al torneo clausura 2024 dentro de la institución felina. Veremos si estos jugadores logran ser determinantes para las aspiraciones de este año.